Gracias, señor presidente. El artículo 32.1, que dice que el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, sin que especifique, además, en este artículo que dicho matrimonio deba ser entre personas de distinto sexo. Además, este artículo se puede relacionar con el artículo 14 de la Constitución, que dice que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, pensamos que la lectura de la Constitución es clara y, además, pensamos muy sinceramente que los avances sociales de esta trascendencia es difícil, por no decir imposible, que tengan vuelta atrás en una sociedad democrática. Muchas gracias. Gracias, señor Gamonal. Señor Tinaquero, adelante.